El gobernador Gabino Juan Montagudo entregó esta mañana de este jueves 15 de noviembre un informe de gobierno ante la 61ª legislatura del Estado en el Palacio Legislativo de San Raimundo Calpan En un discurso que duró una hora, el titular del Poder Ejecutivo habló sobre la inversión histórica en materia de caminos y carreteras además de infraestructura social Ante los 42 legislatores estatales, así como autoridades federales, estatales y municipales, periodistas e invitados especiales Gabino Juan sostuvo que su administración ha cumplido con las demandas sociales Luego de entregar su informe en el Poder Legislativo, el gobernador se trasladó al Palacio de Gobierno para agradecer a los presidentes municipales que ahí se dieron cita Afirmó que los resultados de su segundo informe de gobierno se deben en gran parte al trabajo que las autoridades municipales han realizado en sus respectivas comunidades En Oaxaca se invierten alrededor de 46 mil millones de pesos y estos recursos se invierten a través de ustedes primero los presidentes municipales que a través de los recursos del ramo 33 y del ramo 28 hacen obras y acciones en el edificio de su municipio La claridad con la que se han aplicado los recursos dio paso a una mejor rendición de cuentas afirmó el mandatario Afuera del Palacio de Gobierno, el ambiente fue diferente Por la mañana, maestros de la sección 22 de Alcente marcharon para exigir el cumplimiento de diversas demandas que ellos consideran incumplidas Por otra parte, un grupo de comerciantes se instaló alrededor del Zocalo mientras que integrantes del APO colocaron una mesa de denuncia para exigir justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidos en el 2006 durante la administración del periodista Ulises Ruiz Ortiz Los integrantes de las diversas organizaciones sociales mantuvieron la calma y las manifestaciones no pasaron a mayores Todo concluyó en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video